Yo quiero denunciar a la clínica Rosa Benita y a la doctora Dizla. Mi niño lo ingresé el día 26 del pasado mes y falleció el día primero en la madrugada. Mi niño, ella sin hacerle un diagnóstico médico, ella le dijo que tenía dengue. El niño fue empeorando cada vez más. Yo le preguntaba que por qué la reacción del niño era cada vez desfavorable. Ella decía que era la causa del proceso. Ya cuando el niño prácticamente estaba muerto en la madrugada, ella dijo que había que despertar a Santiago, pero ya no había nada que hacer. El niño fue ingresado solamente con fiebre y vómito. En la acta de difusión, ella dice que el niño murió de dengue hemorrágico. ¿Qué interno? Ocho años. Yo quiero que se aclare ese plazo porque yo digo que fue la exigencia médica. Debió de verlo transferido antes a otro sitio. Ayer estuvimos haciendo la diligencia correspondiente para que el niño se le hiciera una autopsia. Se corrió en el vehículo, en la ambulancia para Santiago y no se pudo resolver nada. Alegadamente por un documento, en la necesidad de la Fiscalía. Entonces, en el día de hoy decidimos venir aquí a la Fiscalía a hacer el procedimiento correspondiente. Fiscalía a la Fiscalía. Los Limitedos